Duro golpe para John Travolta y su familia. Tal y como ha anunciado el actor en Instagram, su esposa, la actriz Kelly Preston, ha fallecido a los 57 años por un cáncer de mama. La actriz estuvo durante dos años luchando contra esta enfermedad, que prefirió mantener en privado y por la que estuvo sometida a varios tratamientos durante un tiempo, según ha desvelado Travolta. La vida del matrimonio ha estado llena de subidas y bajadas, pero siempre han mostrado lo felices que han sido juntos. La pareja se casaba en una romántica ceremonia en París, embarazada de su primer hijo. La vida les daba un duro revés tras la muerte de su hijo a causa de un ataque de epilepsia durante unas vacaciones en Bahamas. Sin embargo, la familia supo reponerse y el amor de sus otros dos hijos, Ella y Benjamin, ha sido su motor para seguir adelante. Precisamente por ellos, el actor ha pedido comprensión en redes sociales para poder pasar el dolor de manera privada junto a sus hijos, que han perdido a su madre con tan solo 29 años, respectivamente. La última vez que veíamos al matrimonio actuando juntos en la gran pantalla era la película Gotti, en la que Kelly encarnó a la mujer del mafioso John Gotti, interpretado por John Contravolta y que se suma todos los bonitos momentos que la familia atesoró a lo largo de toda una vida. Él se suma todos los bonitos momentos que deixaron sobre el que se suma todo el que se suma todo el rato. La amino decreased como el cambio climático decide a personnes que se sumen todo el que se sume todo el tiempo de la violencia y que se suma todo elatorio.